Top 6 Dulce María de RBD revela que ya nació su nena y comparte cómo se llama la bebita. Hola, les comento que la dulce espera terminó para Dulce María y su esposo Paco Álvarez, quien el día de ayer comunicó a sus millones de seguidores la noticia del nacimiento de su pequeña, revelando el nombre de su recién nacida. Recordemos que fue a principios de junio cuando Dulce María sorprendió a sus seguidores al anunciarles que estaba esperando bebé junto a su esposo Paco Álvarez. Lo comunicó así, Ahora sí estoy embarazada, vamos a ser papás y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestro bebé, reveló en su momento la también cantante. De hecho, fue en septiembre cuando ambos dieron a conocer que esperaban a una bebita y fue justamente la tarde de ayer cuando Dulce María anunció el nacimiento de su pequeña. La ex integrante de RBD recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una tierna foto que muestra la pequeña manita de su recién nacida tomando uno de los dedos de Dulce María, mientras Paco Álvarez sostiene cuidadosamente el bracito de la pequeña. Por su parte, la cantante compartió unas emotivas palabras con las que agradeció a Dios por haberse convertido en mamá, confesando que el amor hacia su pequeña la mantuvo fuerte mientras atravesaba su embarazo en medio de la crisis sanitaria. Lo publicó así. No hay palabras que logren expresar todo lo que siento. Primero, gracias infinitas. Gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso, una experiencia transformadora. La actriz continuó agradeciendo a su esposo Paco Álvarez por siempre estar ahí para ella y su pequeña, a quien llamó Guerrerita, como suele llamar a sus fans, además de revelar el nombre que escogió para su pequeña. Lo dijo así. Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos, pequeña Guerrerita. Gracias Paco Álvarez por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llegó a cambiarnos la vida. María Paula. Te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti. Mi estrella hermosa. Te amamos. Concluyó diciendo Dulce María. Y bien, ¿te gustó el nombre que los enamorados padres le pusieron a su bebita? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.